Presidente, Gerardo Reina, ¿se acuerda? Please, please. Oh, no, no, come on, come on. Pero, ¿qué cosa? It's really not nice of you. It's not nice of you. Don't touch me. Don't touch me. Yeah, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Hey, ya. Presidente Toledo, algo que decirle a los peruanos que están esperando justamente su llegada. Dígame, presidente. No estoy esperando nada. Oiga, no soy impertinente. ¿Por qué ha venido aquí, presidente? Soy prensa, de RPP, de RPP Noticias. ¿Por qué no le interesa nada? No, le interesa a todos los peruanos. ¿Son los peruanos, dice? No, no, no. ¿Qué cosa entonces hay que decir? Go that way. Manifestado que no se encontraba bien y que podía ser peligroso el tema de ser recluido allá. Bueno, tenemos aquí a una persona que no nos deja grabar. You're touching me every time. Yeah, yeah, gracias. I'm not touching you. Bueno, no sé quién es esta persona. Gracias, presidente, por su comprensión. Gracias por su comprensión. Gracias.